Puedes volar Puedes volar Y sin cogerte a mi mano Puedes volar La paloma Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Quiero tenerte libre contigo poder volar Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Quiero tenerte libre contigo poder volar Puedes soñar Que cada día al levantarte estaré a tu lado Puedes soñar Puedes soñar Y cada sueño que tú desees se hace realidad Conmigo a tu lado Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Quiero tenerte libre contigo poder volar Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Quiero tenerte libre contigo poder volar Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Quiero tenerte libre contigo poder volar Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Quiero tenerte libre contigo poder volar Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Quiero tenerte libre contigo poder volar Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Quiero tenerte libre contigo poder volar Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado Tengo ganas de verte allá en lo alto de mi tejado